16 años se había colgado de la ventana que tienen barrotitos y se había colgado con un mecate. Jamás diga que nosotros fuimos, nos vamos a meter en broncas. No, si yo digo que yo fui, si usted fue, usted lo va a... Impactante, ¿sabías tú que en el 2008 Cadereyta estuvo a nivel nacional, o no sé si mundial, pero a nivel nacional Cadereyta estuvo en primer lugar en suicidios? ¿En suicidios? Sabía que en seguridad, pero suicidios no... En suicidios. Se suicidaron un chorro de gente en el 2008, bastante gente, de todas edades, jóvenes de secundaria, ancianos, adultos, casados, solteros, se suicidaron. Entonces, llegamos a estar en primer lugar, no me acuerdo el mes, creo que era noviembre, algo así, el mes el más... pero estuvimos en primer lugar. Duramos así casi todo un año, en primer lugar. Entonces me tocó atender un suicidio. Este, como prensa y volvemos a lo mismo, como estar dentro de la policía. Y ahí voy, llegué, siempre llegaba primero yo, antes que la policía. Claro. Llegaba, el suicidio fue en la colonia José Martínez, ¿ok? Este... Uno de tanto, ¿verdad? Pues no, no, y si ven esto los familiares, deuladas se van a acordar quién soy yo y todo eso, porque es algo muy notorio lo que ocurrió. Bueno, adentro, gracias a Dios, que nada más nos dimos cuenta cuatro personas y nada más, porque yo ya estuviera en la cárcel, con lo que ocurrió ahí. Pero no te lo puedo decir porque ya pasó, ya fue todo. Sí, no fue. Tiene mucho tiempo. Este... Llegamos porque, pues, que estaba malo. Algo así le reportó la mamá, algo, estaba muy mal su hijo, que no sé qué. Pues sí, bueno, llegué yo primero, y luego llegó un policía. Creo que uno o dos, en la patrulla. Pero yo ya había entrado primero. No, venga, ayúdeme, ayúdeme. Digo, ¿qué pasa con su hijo? Venga, mi hijo acá está. Y donde voy viendo, el niño se había... O donde 16 años se había colgado de la ventana, que tienen barrotitos así, se había colgado con un mecate. ¡Ah, la torre! Diga, ayúdeme a descolgarlo. Dije, no, oiga, es que no podemos descolgarlo. Digo, no, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Y llora la señora, mi hijo está vivo, ayúdeme a descolgarlo. Y yo, ching, yo le decía al policía, este, ¿qué hacemos? Pues no sé, preguntándole yo, ¿qué hacemos? Dice que está vivo. Dije, es que Tón tiene mucho, que se acaba de ahorcar, y que no sé qué. Y yo dije, y si todavía está vivo y se puede rescatar. Ching, ¿qué hacemos? Pues llevamos los dos de babosos a bajarlo. Ching. Pum, y lo acostamos en la cama. Y yo decía, no, hombre, este ya está frío, ya tiene más rato. Chincheros, bueno, total, yo tenía que sacar nota de ahí. Y yo, ¿y cómo le hago? Pues, de modo de empezar, sí, tome foto, lo que tú quieras, pero, no, bien, no tome nada de foto. ¿Y cómo le hago? Digo, no puedes tampoco faltar respeto tanto a andar tomando fotos. Y más, si te abrieron las puertas, dije, ahora no podía porque yo bajé el cuerpo. ¿Qué voy a decir? ¿Ya es homicidio entonces? Sí, yo le decía, no, 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 homicidio. Pero sí. O sea, lo debería de vender así, porque no está colgado. Sí, ¿cómo se dice? Sí, alteraste la escena. Exactamente. Pero para petición de la mamá, que decía que estaba vivo, porque así estaba, bueno, tal. Este, le digo, oiga señora, usted bajó a su hijo, jamás diga que nosotros fuimos, nos vamos a meter en broncas. No, sí, yo digo que yo fui, le dije, si usted fue, usted lo bajó. Ah, como pudo, lo bajó y se acabó. Y total, hasta ahí estábamos bien. Claro. Sí, no que igual ahí estaba su hermanito. No, pues. Con eso. ¿Por qué me dejas hermanito? Y yo, el niño de, si este tenía 16, tenía como 8 años. ¿Por qué me, llévame contigo y llévame? Yo, ala, me salí, agarré el carro y me fui. Así como ver ese cuadro del niño hermanito llorándole, ¿por qué le había hecho esto? ¿Por qué me hiciste esto? Le decía. O sea, porque el huerco entendía de que, pues, estaba muerto, entendía que se había quitado la vida. Nadie lo mató. Entonces, el niño de 17, 18 años le decía, ¿por qué me haces esto? Llévame contigo. Llévame contigo. Y lloré, lloré y todo eso. Este, y yo agarré, me di vuelta y me fui y agarré el carro. Derecho por toda la Cuauhtémoc. Hasta mi casa en la loma. Y me habla mi jefe, del periódico. ¿Qué onda? La nota. No, pues pasó esto, esto y esto. Ah, ok. Sacaste fotos, la nota, la información. Dije, no saqué nada. ¿Por qué no sacaste nada? Dije, no, pues me sentí mal. Vi el cuadro. Me puse a chillar y mejor me fui. No, está bueno, no es bronca. Ya está. Y me retiré del lugar. Entonces, sí son. Tanto impactante. Va a ver cómo el niño ahí sentado, por ejemplo, exactamente así la cama, como está aquí. Enfrente, lo acuestas y el niño a la altura de la medición del cuerpo llorándole y diciéndole por qué y agarrándolo. ¿Por qué me hiciste esto? Mi hermanito de 17, 18 años. Al de 16. 16. Más que impactante, pues triste, ¿no? O sea, esa cena que la maldad se ven en novelas, pero ya cuando lo ves en la vida real, nada que ver. Por ejemplo, una niña del CECIT se suicidó y tenía dos versiones yo. Que los papás la habían regañado o que había terminado con el novio. Pum, se suicidó. En el baño. Se ahorcó. ¿Y nunca supo cuál fue la...? Pues una de esas dos, está muy chisqueado. ¿Cómo? O sea, si te deja el novio, te suicida. Si trae a tu papá, te suicida. Porque supuestamente fue después del regaño de los papás. Se subió al segundo piso a su cuarto y ahí fue donde... ¿A lo mejor se le juntó? A lo mejor se le juntó. No sabemos. No sabemos.